¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos, tres! Luis de la Guardia. El mismo. ¡Qué putada! Porque Luis de la Guardia, pero no eres de la Guardia, eres de los caciques, sobre todo. Claro. Sí, sí. Y alguna vez que he ido a tocar yo solo, esperaban que apareciera el de la Guardia. Pero bueno, es lo que hay. También a veces me he llamado Luis la Guardia. O sea, cuando grabé el segundo disco, la compañía, para que no se confundiera, me pusieron Luis la Guardia todos juntos. Pero bueno, no creo que sea la causa de no haberme forrado. ¿Natural de? Madrid. ¿Y Residente? Ahora entre Galicia, Montevédra y Madrid. ¿Cuándo empiezas a tocar? Pues empiezo como a los 16, 17 años. O sea, hace bastante. Final de los 80. Yo vivía en una zona en Madrid, Porcha Martín, que todos mis amigos tocaban la guitarra. Entonces, había un montón de grupos ahí. Y luego, pues yo empecé a moverme y a tocar con mucha gente. Pues por esa época, 80 y pico, o así. ¿Tu primer grupo? El primer grupo, que además grabamos un disco, se llamaba Los Regules. Porque eran dos tíos que conocí en la facultad y eran dos hermanos que se apellaban Regules. Y grabamos un disco recopilatorio de grupos de Madrid. Y grabamos una canción mía, Ya me ves, que luego grabé con los caciques. Gran canción de la que hablaremos luego. Los caciques, ¿cuándo surgen? Pues los caciques surgen en el año 92. Yo estaba tocando con mucha gente por ahí. Por decir uno conocido, tocaba con Doctor Livingston, supongo. Se había ido el cantante. Y pues el batería, el teclista, que era el Javier Torroja, hermano. Ana Torroja. Pues buscaron un cantante. Yo conocí a uno en una boda. Le di una maqueta y toqué un mes con ellos. Pero a la vez conocí a Javier Novaes, que es uno de los caciques. Que tenía un grupo que ensayaban en el Siroco. Entonces me dijo, vente un día por aquí y tal. Me fui. Y nada, empezamos a tocar. Pues vamos a dar un concierto en el Siroco. Porque él programaba allí. Y en el 92 empezamos. Dimos un concierto al mes siguiente. En el segundo concierto tuvimos manager. Y a los tres meses estábamos casi grabando el disco. O sea, muy precipitado todo. Me ha llamado la atención que en una boda le diste una maqueta. Siempre ibas con la maqueta preparada por si subría. Sí, fíjate, guacho. Mola. Sí, sí. Yo estaba muy convencido en aquella época. O sea, yo tocaba con todo el mundo. Componía todo el rato. Pero las maquetas eran yo grabando en un radiocasete la base. Y luego eso lo ponía en el radiocasete. Y lo grababa con otro haciendo punteos con la guitarra española. O sea, un horror. Pero sí la llevaba por ahí. Y entonces en una boda conocí al batería del doctor Livingstone, supongo. Y le dije, mira, toma. Y me llamó. Oye, vente. Y me movía mucho. Tocaba con otro grupo. Me acuerdo en la moraleja, diversiones. Tocaba con un montón de gente. Y entonces cuando empecé con los caciques. Realmente. No esperaba nada. Pero realmente era el grupo con el que mejor me lo pasaba. O sea, era un grupo de local de ensayo. Bueno, de local de ensayo no. Ensayábamos en el Siroco. Porque Javier trabajaba allí. Entonces los días que cerraba tocábamos en el escenario del Siroco. Entonces era muy divertido. Y entonces eso se debió transmitir. Y el caso es que fue el grupo que mejor fue. Y entonces dije, pues me voy a quedar aquí. ¿Tu primer concierto? Hice uno solo en Galicia. Me acuerdo. Pues un verano. En un garito. Yo veraneaba por allí. Y creo que fue ese. Algo así. Y fue muy bien. Yo solo con la guitarra. Todos amigos. Ah, qué bien. Y con grupo pues por Madrid. Con los Regoulet. No recuerdo. No recuerdo. ¿Y recuerdas el primer concierto al que fuiste como público? Sí. Claro. Pues fui a la presentación de Buena Disposición en Rocola. En el 82. Y la verdad es que siempre lo cuento. Porque yo era un chaval flipado de la música. Pero entonces llegué súper pronto. Me puse en primera fila. Y salieron a oscuras. Empezaron a tocar guitarrazos. Encendieron las luces. Antonio Vega. Y entonces. O sea. Me pegó un escalofrío por la espalda. Que me quedé como paralizado. ¿No? Y perdí la cabeza. En ese concierto. O sea. Luego estuve meses dibujando en las carpetitas. En el pupitre. No sé qué. No chapó. No chapó. No chapó. O sea. Me marcó. ¿No? Como supongo que a muchísima gente. Pues que escuchaban a Chapó. ¿No? En aquella época. Pero realmente ver a Antonio Vega en aquella época. Uf. Era muy fuerte. ¿Ha sido una influencia? Total. Total. Sí, sí. Sí. ¿Y qué más grupos recuerdas que te hayan empujado a dedicarte a la música? Bueno. No fueron los primeros grupos que escuché. ¿No? Yo mucho antes. Pues por todos esos amigos de mi barrio que os decía. Los hermanos mayores venían con discos de los Beatles. De cosas así. De cosas así, ¿no? Entonces yo tenía todos los discos de los Beatles. Lou Reed me encantaba. Entonces digamos que ya escuchaba mucho esa música. Pero las ganas de tocar yo creo que me las dio ese concierto. Sí. No me acuerdo mucho ya a estas alturas, ¿no? Pero sí, pero por ahí debía ser. Bueno, llegamos al año 90 y poco con Los Caciques. Ajá. Y el disco también vino rápido. Tres meses después. Has dicho que ya estabas. Sí, exagera un poco. En el primer concierto vino a vernos, en el primero o en el segundo, Manuel Notario de Hook. Se ha aparecido por aquí. Sí. Y no sé ya si vino alguien de DRO, ¿no? O Eugenio Muñoz que tenía los estudios Vox en Madrid, ¿no? Y entonces nos vieron ya dos o tres personas y ya nos ofrecieron un contrato en el primer concierto. Ajá. Entonces empezamos a grabar maquetas. Ahí teníamos muchos temas y empezamos a grabar maquetas en Vox, que estaba ahí al lado del Siroco. Y al poco, pues grabamos el disco. No sé, no llegó a un año. O sea, el disco lo grabamos a finales del 92 y salió en el 93, en marzo o así. Y el disco fue bastante bien. El disco fue bastante bien para lo que es ahora. Pero yo creo que esperaban más. También era una época... Empezaba un poco a decaer el pop. Llegaba el indie, los grupos en inglés. Y... Era una época rara. Eso por un lado. Y luego por otro lado, yo personalmente también tuve una crisis grande. O sea, grabando el disco, no me gustó nada. O sea, no fue una experiencia que disfrutara, ¿no? A pesar de contar con Calamaro. Vino Calamaro a los teclados, sí. Y... No, pero a mí no me gustaba el disco. Yo me... Estábamos muy... Había mucha presión, ¿no? Y... Y entonces no lo disfruté. Pues quizás el primer disco, te metes ahí en un estudio, compañía, manager, ayer todo el mundo está como esperando que sea el grupo así, revelación. Y... Y yo... Yo lo gestioné mal. Pero la avenida de Calamaro, pues, fue una de las cosas... Para presumir, ¿no? Que siempre lo digo, ¿no? Yo era muy fan de... De los Rodríguez. Y acababan de sacar solo el primer disco. Y entonces lo llamamos, porque también estaban con Draw, y se vino encantado, metió todos los teclados del disco, quería meter coros, quería meter acordeón, quería meter de todo. Y... Y se escuchan los teclados gloriosos, ¿no? Ahora volvemos a eso, pero también es hacerte un apunte. Yo recuerdo, y me he dado cuenta, gracias a Vinil Ruth, ahora al fechar muchos discos que me gustaban, que el verano del 86 fue glorioso en cuanto al pop español, el del 87 también, 88, yo recuerdo que todos los veranos, las canciones del verano, eran canciones de calidad de pop español. Pero en el 92, la canción que más sonó fue El Tractor Amarillo. Creo que ahí empezó un declive importante, luego vino La Bomba, El Venado, y no sé qué, no sé cuántos, y vosotros salisteis en esa época también, en el 93. Entonces yo creo que ahí había una especie de, como tú has dicho también, grupos indies, pero ya fue una época más difícil. Es curioso, porque en esa época yo odiaba a las discográficas, como tal, eran, pues como todos, eran un poco el que te mete ahí la presión. Y tengo muchísimos amigos en discográficas, en todas, porque me movía un poco con ellos. Y me acuerdo de mi enfado, porque sacaban, pues estaban, joder, pues vamos a sacar un disco ahora de Crispin Klander. Y entonces la promoción era del Crispin Klander. Y entonces decían, pero que yo me estoy matando aquí, componiendo y dejándome el corazón. Claro, en ese momento te crees, tal. Pero es verdad que, que había un punto de negocio, pues muy feo, ¿no? Pero vamos, ya digo que, que la situación era así. Es verdad que luego hubo una época con muy poco grupo nacional, pero el que salía, pues salía. O sea, no puedes, yo siempre me, me he echado un poco a mí la culpa de no haber empujado más, ¿no? En ese momento. Pero los, el disco de los caciques te guste más o menos, es un disco, yo diría que es un pedazo de disco, que suena muy bien, que hay muy buenas canciones. Además, yo ahí sí que lo calificaría como rock latino, porque hay cierre, no sé hasta qué punto Calamaro tuvo que ver en eso, pero sí que se notan influencias, bueno, aparte de que en la sinerita metierais el manín, pero sí que, hay canciones que, sí que considero que son rock latino. Sí, sí, es curioso, pero, no sé, yo creo que, pues era lo que nos salía un poco en el local, sí, yo componía en esa onda, pero, sí, yo creo que, que lo bueno del grupo es que teníamos nuestra personalidad ahí, ¿no? Estaba bien, sí, es verdad que luego los, los Rodríguez sacaron sin documentos, se potenció esa música, pero bueno, era lo que hacía, y la que más triunfó y está en todas las recopilaciones y luego la has revisitado, es La Sirenita, pero para mí, hay canciones muy superiores en ese disco, desde Se Nubló, que me parece un pedazo de canción, al Ya me ves, que ya la habías grabado, por favor, hay canciones muy buenas, ¿por qué crees que La Sirenita, apostó la compañía, o cómo fue? No, de hecho, no salió de single, o sí salió, salió de segundo single, creo, primero fue por la baranda, luego creo que La Sirenita, pero la cosa fue que hubo un disco de Crónicas Marcianas, de las 101 mejores canciones del pop español, y metieron La Sirenita, y entonces, pues ese disco vendió muchísimo, y esa canción, pues suena mucho todavía en Spotify, y tal, es verdad que no era, no era una canción representativa, de los caciques, de hecho, es una canción que yo tenía, yo creo que de las primeras que hacía en la playa, y tal, que la adaptamos, pero, pero bueno, quizás tenía una letra muy, naif y graciosa, y engancha por ahí, no sé, la compañía tampoco se metió, fue sacando un poco los singles, sí que creo que había muchas canciones, y es un buen disco, pero, pero estábamos muy verdes, ¿sabes? como músicos, como, nos pilló un poco, no estábamos preparados para ponernos a tocar una gira, éramos muy, se me había olvidado la guitarra, me había dejado, éramos un caos, sí, pero con un solo disco estáis en todas las recopilaciones, de las mejores canciones del pop español, sí, 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 bueno, pero está bien dejarlo ahí, ¿sabes? yo creo que, que eso también, eso le da, eso le da romanticismo a la historia, por ejemplo, a mí hay grupos, que no, que no, que no han reventado, pues por ejemplo, las ruedas, ¿no? pues es uno de mis grupos favoritos, pero porque, porque es un grupo que no te ha saturado, ¿no? y que luego no lo has visto por ahí haciendo otras cosas, ¿no? ese tipo, entonces los caciques, pues, los que nos vieron en esa época, ay, qué coño, teníamos mucho rollo, o sea, tocando en directo, era una fiesta, el siroco en aquella época, lo petábamos, iba muy bien, y, 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 y sonábamos muy, nos lo pasábamos muy bien, ¿no? entonces, eh, era un grupo de local, era un grupo, o sea, nos metimos a grabar, eh, ensayábamos en el local muchísimo, a diario, nos fuimos a grabar las maquetas, como tocábamos en el local, y en el disco, hicimos eso, o sea, no hay una producción, lo único, la única ayuda, un teclado de calamaro, ¿no? que, que está bien, pero no hay ninguna, eh, superproducción, de hecho, yo lo echaba de menos, ¿no? Teníamos tres productores, que miraban ahí, decían, no, hacer lo que, lo que hacéis en el local, yo, pero, si es que no sabemos tocar, que venga, yo, me acuerdo que yo les decía al grupo, vosotros tranquilos, que esto lo tocan músicos de verdad, y entonces, llegamos sin tener ni idea, mito urbano, claro, sí, sí, no, lo tocamos nosotros, no hay músicos fantasmas, claro, hombre, supongo que hay artistas que sí, que son artistas cantantes, que les ponen una bandaza, pero a nosotros, no, entonces cuando nos dijeron, no, no, ponte a tocar tú, yo, pero, si no sé cómo, cuál es el volumen, casi, si yo, lo que hago es meterle aquí cizaña, en fin, ¿y por qué se acabaron los caciques? Pues, ya digo, después del disco, giramos mucho, todo el año 93, estuvimos tocando por ahí, lo pasamos muy bien, hicimos conciertos grandes, pero, pero yo no, no me veía, no, estaba, y ya incluso en el, en directo, había veces que decía, buf, ¿qué hago aquí? No me, no estaba nada como, y, bueno, pues me cambiaron las prioridades, dejé de ir con mi maqueta, en eso, y tenía otros intereses en la vida, entonces, era un grupo de amigos, que, que ya no, no estábamos preparados para eso, en ese momento, ¿cuáles eran esos otros intereses? La vida, la vida, pues ya te pones a otro, o sea, yo, antes de los caciques, yo iba a, a ser una estrella del rock, ¿no? Y, y después de grabar el disco, dije, lo mismo, hay que hacer otras cosas, en la vida, y, pero sin, sin traumas, ¿no? Pero no te has desligado de la música. No, no, al contrario, o sea, luego me puse, pues, me puse a currar, seguí tocando, y como teníamos contrato con, con Dro Warner, me llamaron, notario, me dijo, ya había deshecho yo los caciques, ¿no? Me dijo, ¿quieres hacer otro disco? Y yo tenía canciones, bastantes. Y dije, pero es que yo ya no estoy con, con caciques, y me dijo, pero mira, está Ñete, batería de Nachapop, que tiene un grupo, y tal, y produce, ¿quieres que te produzca el disco? Y, pues, pues claro, si lo, si lo hace él, pues sí. Y entonces, me puse a tocar con ellos, y grabé otro disco. ¿Como Luis de la Guardia? Como Luis de la Guardia. Luis de la Guardia. Tao, se llama. Y es un disco que, las maquetas estaban muy bien, con músicos, esta vez, yo tocaba mi guitarra, pero, pero iba con músicos, niete a la batería, otro rollo. Y estaba bien, pero, tenía lo que no tenía el de los caciques, pero le faltaban otras cosas, pues tenía musicazo, sonaba bien, pero era un grupo, un disco que yo no había ensayado, con ellos. O sea, yo llegué al local, niete, tengo esta canción, ah, pues tú haces esto, entonces, pum, pum, y no, no había vivido esas canciones, ¿no? Entonces, es un disco, que, que ahí está. Además, yo lo grababa, y yo, yo sabía, que no quería, yo no quería tocar, ni hacer nada, ¿no? Pero me ofrecen grabar el disco, y dije, pues mira, lo hacéis. No dije nada, pero yo sabía, yo grababa el disco, y, y ya está. ¿Y así hasta 2017, 18, hubo algo en medio? No, hubo algo, bueno, luego seguí tocando, y siempre he tenido grupos, y grabando maquetas, luego grabé un disco, yo creo que en 2005, o así, con otro grupo, se llama Vanguardia, que es un disco que produje yo, autoproducido, y que ahí combiné las dos cosas, ¿no? Pues ya tocábamos bien, con buenos músicos, mucho ensayo, y producido por nosotros, o sea, tocando nosotros en el estudio que yo quiero, con la gente que yo quiero, las canciones que yo quiero, como yo quiero. Entonces, bien, lo que pasa es que es un disco que hicimos nosotros, y que no, yo creo que ni lo subí a Spotify, que no había en esa época. Yo no lo he visto. Ese no debe estar, os lo traigo. Y luego hice, pues el No necesito más, hace unos añitos, con Martin. ¿Con Martin? Martin Music. Yo te quería hablar de eso, o sea, porque a mí me ha sorprendido mucho. No necesito más, empieza con No necesito más, homónimo, a mí me suena country, hay un DG un poquito country, luego viene poco en común, creo. Sí. Me vas a tener que pagar el tratamiento con la psicóloga, porque es de las canciones más tristes y más real que he oído. Haces una revisitación de La Sirenita, y luego te marcas una ranchera, con un toque, bueno, como la ranchera es muy de vals, pero me parece un disco, un EP, cuatro canciones, pero me parece un disco redondo. Qué bien que lo hayas oído. Sí, a mí me gusta, la verdad. O sea, después de esa época, yo he seguido ya grabándome maquetas en casa, con otro, pues ya aprendes un poco a manejarte, y a grabar un poco las cosas solo, pues meter los teclados, el bajo y tal. Y entonces, bueno, lo hice con Mar Janipka, que es un productor director de la escuela de Alejo Stivel, trabajaba con él, y lo hicimos los dos solos, y bueno, pues con los años tenía mucho repertorio, y elegí esas cuatro canciones, que yo creo que están muy bien. Es otro rollo distinto, aparte no está planteado tampoco para tocar en directo, o sí, yo solo, pero es otra cosa, entonces, la verdad es que está bien, a mí me gusta, ¿no? Ya con los años escucho otro tipo de música, y está bien, y me gustan las letras, me gusta cómo quedó el resultado, y estoy contento. Yo voy a ser cretino, porque a mí me resulta un disco preciosista, esto es lo de cretino, pero además precioso, o sea, me ha dejado con muchas ganas de más. Qué bien. Hay proyectos, bueno, de grabar por ahora no, o sea, ahora estoy tocando con, no sé si se puede decir, que luego lo veréis. Sí, sí, dilo, estoy tocando con Grupo, con Niete, y su nueva banda, y hacemos de vez en cuando conciertos, y justo antes de la pandemia, estábamos grabando también maquetas, pero ahora, pues como estoy también bastante en Galicia, pues está más complicado, y realmente, ahora no tengo ninguna presión, ni, o sea, cuando me apetece, lo hago, y cuando no, no, y está muy bien. porque has seguido al mundo de, ligado al mundo de la música, pero también al tema audiovisual, porque has hecho bandas sonoras, pero también has estado de productor en series. Sí, pues, sí, eso fue cuando, cuando elegí el otro camino, después de, de los caciques, pues me puse a trabajar en, en, en eso, y, y sí, pues he hecho muchas series, muchas producciones, y, y sintonías, bandas sonoras, cosas de series. Pues ahí te iba a lanzar el reto ahora, sintonías, bandas sonoras, creo, y lo digo completamente en serio, que aparte de que hagas buenas canciones, pero creo que eres, un constructor de frases musicales, genial, eh, Vinil Ruth, hasta ahora estamos tirando del wipeout, como, como sintonía, como presentación de nuestros vídeos, pero, si te diera por, claro, hacernos una frase musical, de 10 o 15 segundos, nosotros estaríamos encantados, ahí lo dejo, tú verás, claro, claro, tú verás, está hecho, eh, lo que pasa es que ya igual es reconocible, ¿no? Vuestra, vuestra sintonía, está muy bien, da igual, o sea, nosotros nos auto, o sea, lo nuestro es muy onanista, entonces, cuanto más cerca esté todo de lo que hacemos, mejor que el wipeout, de hecho hemos cogido el de los, safaris, hemos cogido el de los cigarros, para tenerlo más cercano, pero queremos una sintonía propia, pues acepto el reto, eh, ¿qué tiempo, cuánto tiempo tengo? No, 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 eres libre, eres libre, sí, sí, eres libre, no te vamos a pagar, o sea, encima no te vamos a exigir, hablaré con los muchachos, y, y preparamos algo, sí, 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 perfecto, hecho, ya sabes que en Vinilroot, hablamos de, siempre de discos, le pedimos a nuestros invitados, que elijan un disco, que por lo que sea, pues les ha marcado, sabemos que es muy difícil, elegir un solo disco, pero, ¿con qué disco te quedarías? Pues sí, pensando, hay muchos discos que me han marcado, y que ya hemos hablado un poco de ellos, eh, en esas primeras épocas, ¿no? Pero luego hubo un disco que, que, que me compré, justo cuando terminó toda esa etapa musical, que incluso, que además yo estaba como un poco cansado ya de los grupos, de las canciones, porque me cansaban, o sea, me, uno de los temas cuando estaba en los caciques y tal, es que era mucha presión por hacer canciones, cuando te metes ahí, tienes que grabar el siguiente disco, tienes que tener canciones, entonces, para mí era como un, un cansancio, eh, hasta escuchar música de grupos de aquí, ¿no? Y entonces, me compré el disco Days Like This, de, de Van Morrison, y la verdad es que flipé, ¿no? Porque, porque es un discazo, sin duda, y porque es algo como, eh, es otra cosa, es algo que decía, yo esto no lo voy a hacer, entonces, lo voy a escuchar, y lo puedo escuchar leyendo, y lo puedo escuchar, eh, de otra manera, ¿no? y encima me gustaba el tío, que ya era mayor, ¿no? Un tío, y digo, joder, fíjate que discazo estos años, y los siguientes que hizo, ¿no? Entonces, elijo ese disco, que, que realmente lo escuché muchísimo, creo que salió en el 95, y, y lo escuché muchísimo, muchísimo. Pues, Luis, de la Guardia, eh, te vamos a hacer entrega, de la camiseta de Vinilrut, ¡qué bien! Eso quiere decir, muchas cosas, primero, que te vamos a exprimir, todo lo que podamos, para sacarte contactos, eh, sintonías, lo que haga falta, eh, pero sobre todo, bueno, pues que ya eres, parte de la familia de Vinilrut, ha sido un placer, tenerte con nosotros, el placer es mío, y muchísimas gracias, por haber compartido, estos minutos con nosotros, claro, nada, yo os invito, a veniros al, al local de ensayo, y, y tocar unas cancioncitas, pues ahí grabaremos, el mini concierto, ahí vamos, genial, muchas gracias, a ti, hasta luego,